Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, este es el resumen semanal de noticias. ¡Wow! ¡Esto es! ¡Caiga! 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 ¡Esto es como más! ¡Dumino! ¡Que la gente está como loca! ¡Muy, pero muy buenas noches y bienvenidos! ¡Claro! Bienvenidos a Caiga Quien Caiga 2012. Gracias. La verdad que no sé si decirlo, me parece que lo tenés que decir vos por una cuestión que estuviste en todos esos programas, pero creo que esta gente se lleva el festejo. Sí, sí, porque tenemos una noche muy especial, señoras y señores. Les voy a pedir un aplauso más porque hoy es el programa número 600 de Caiga Quien Caiga. ¡Qué maravilla, eh! ¡No me digan nada! ¡Por lo menos 600 invitados en la misma noche a modo de festejo! No, en realidad no conseguimos 600 amigos, Guille, no. No me digan nada, por lo menos 600 bailarines bajando como locos de un Hércules y todos en una coreografía y nosotros dos en el medio. No, el Hércules no estaría, no, 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 no. No pudimos, no terminamos la coreo, Guille. ¿Una suelta de culos y los productores en pingüinito corriendo como locos? No. La verdad que es una pena para mí que lo veía desde que era muy chico, cuando estaba en el colegio. Guille, tenemos la misma edad. Estaba en el nocturno y tratando de terminar el secundario y la verdad pasó mucho. Pasó mucho, para darles una idea, cuando empezó este programa, Guille, el presidente era Carlos, para empezar. River estaba en la A, para que estés una idea. Barone trabajaba en un diario de la Corpo, la nata puteaba a Clarín y lo más parecido a una red social era una reunión de consorcio. Cuando empezó ese QC. Me están deprimiendo, sobre todo con lo de River en la A, así que prefiero que pasemos a un poco de fiesta, Juan. Sí, un poco de fiesta, bueno, relacionada con un tema que se puso un poquito delicado. Exactamente, arranca mal con el tema de los guachiturros, obviamente, el tema de la bailanda, pero nosotros decidimos mandar a Martina arriba de una combi a vivir el mundo de la bailanda. El mundo de la bailanda, un mundo que es manejado por adultos, pero que tiene muchísimos menores arriba del escenario y un montón de menores abajo. Y esto, por supuesto, trae algunas complicaciones y de eso va la nota de Martina. Para que te des una idea, a Sandro le tiraban bombachas, a estos tipos le tiran bombachas con el culo adentro. Vamos a ver, y hablando de tirar, que no es la palabra más afortunada en este momento, vamos a salir de gira con Martina, con la gente de la bailanda y así arranca el programa número 600 de Caiga quien caiga. ¡Suscríbete! 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 Vinimos hasta Lugano para encontrarnos con las fanáticas de El Cano. ¡Chicas, un grito de fanatismo! ¿Hace cuánto que escuchan la música de El Cano, chicas? Yo desde que salió. ¿Ustedes lo conocieron así en persona? Lo vimos de lejos, se dían pasión nada más, pero no lo vimos tan de cerca. ¿Te gustaría, por ejemplo, entrar al camarín de un... ¡Sí, lo violo! ¡No, chicas! Mi mamá no me dejó conocerlo. Lamentablemente no lo conozco. ¿Pero por qué pensás que no te dejó conocerlo? No sé, porque soy muy chica, soy menor. Yo creo que lo veo y me muero. ¿Qué sentís vos por tus fans? Y la verdad que es algo muy lindo, ¿no? Es algo muy loco porque la verdad que nosotros vivimos de ellas. Lo que es seguir tan baile o venir a los ensayos, a veces las banderas que hacen. Es algo muy lindo, no tiene precio y sin palabra también. ¿Son malos los patobicas? Sí. ¿Pensás que están también un poco haciendo su trabajo? Porque imagínate que al cano se le tiran encima a 14 chicas, las tienen que correr un poco. No justifico que lo hagan un poco violentamente, pero ponete en el lugar del cano, ¿no? Te pueden decir, córrete por favor, no, ellos te van y te empujan. Sí, si a vos te dicen, si lo tenés al cano y te dicen, córrete por favor, te vas a correr elegantemente. ¿Qué me voy a correr de venir así? ¿Cuántos años tenés? Trece. Trece años. ¿Y vas? ¿Lo fuiste a ver al cano alguna vez? Sí, a Pacián. Ah, ¿fuiste a ver a la pasada Recitales a la noche y vas? No, no, no. ¿No te deja tu mamá? No. ¿Tu mamá es la mami fan? Sí. Bien. ¿Nunca fui por ahora? ¿A partir de qué edad? Ni va a ir, no va ni la de 19, así que no, hasta que no cumpla. Cuando cumpla 19 te hace acá. ¿Quién es este muchacho? ¿Quién es este? Yo nena. ¿Qué? Yo nena. No, no. ¿Quieres saber? ¿Qué es el futuro? ¿Algo de viaje en el futuro? No. Ni idea. A ver, vamos. Bañado en la niña. Hace un ratito nosotros estuvimos con el cano y nos dio esta que es la malla que usó en el último verano. Esperá en un segundo. Y queremos contarles que tenemos la posibilidad de llevar a una fan a conocerlo a el cano. Yo voy a tirar esto para atrás, la que lo agarra a la una, a las dos y a las tres. Despacio, chicas, despacio. ¿Viste? ¿Viste? Justicia divina. Vos que nunca lo conociste. ¡Vámonos! 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 Está todo arreglado. Está todo arreglado. No, no, no. Esto es el destino. Tenía que ser. Las chicas ya lo conocieron. Vos nunca lo conociste. Tenés la malla de... Vamos a conocer al cano. Vamos. Vamos a entrar al lugar en donde vamos a conocer al cano. Entramos. Ya estamos llegando. Buenas noches. Hola. El encuentro. Pensé en un abrazo más exclusivo. Toda la mano viene arriba, arriba. Para toda la gente. Es el Cusé presente. Vamos. Yo me acusé. Eso es el cano. Y eso dice... Y desde el lugar del personaje del ídolo, existe también un poco esta cuestión de que él siente que tiene a todas las mujeres a su merced, que todas sus fanáticas son posibles objetos sexuales, por así decirlo. Es que sí, uno ha escuchado muchas veces contar desde ellos, desde los famosos, sobre todo los que se suben al escenario, las bandas, que han elegido a quién llevarse después del show. Entonces, me parece que hay cierta cuestión alrededor de estos grupos en donde aparentemente todo se puede. Y todas fans representan sexo. Deberían advertirlo de que ellos ejercen una cuestión de poder y casi de hipnosis con los fans, en donde esto es una relación de poder, que ellos están siendo buscados por lo que representan. Casi ni siquiera es por ellos mismos. Porque si ellos no fuesen quienes son, esto no les pasa. Morón, una de la mañana comenzamos nuestra gira cumbiera por el conurbano. Muchísimo frío. Vamos a acompañar a El Retutu en una noche. ¡Retutu! ¿No? ¿Qué? ¿Ya estamos? Está bonito, ya está toda la banda. Pero hace mucho, mucho frío. Estamos congelados, así que esta noche vamos a ver como si la gente sale. Bueno, recién comentábamos lo difícil que es trabajar tanto los fines de semana, no estar tanto tiempo con la familia, debe ser difícil. Sí, acá hay muchos chicos de la banda que tienen hijos. Él tiene su hija, yo tengo mi hijo, el tecladista tiene su hijo. Varios hijos hay acá. Voy a dar una noticia, ¿yo? Sí. Voy a ser papá. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Voy a ser papá. ¡El masa! ¡El masa! ¡El masa! ¡El masa va a ser papá! Bueno chicos, tranquilos que tienen una criatura viniendo en camino. En estas recorridas que podés tener 10 recitales por noche. Y sí, a veces sí, hay a veces que no se llegan algunos, pero tratamos de siempre cumplir y salir a tiempo, no tomar con precaución porque también la cómica es un peligro. Es un peligro, tratamos de llegar a tiempo a un show, al otro. Si vemos que no corremos un riesgo, dejamos uno que otro show porque una moneda la vida no la consiguió más. ¿Y cómo lo dicen? ¿Y cómo lo dicen? ¡Ay, me ponen en un aprieto! ¿Sabés qué es? ¡Martina! ¡Martina! ¡La misma! ¡Mucha ropa, no! ¿Qué hago? Ahora vamos a menear. Vamos a enseñarle a menear. ¿Le van a enseñarle a menear? Mirá para allá vos. ¿Para allá? Sí, hoy soy desgraciado. Hoy que toca bien. Y tenés que ir hasta abajo. ¿Ah, sí? Hasta abajo. A ver si sos una verdadera cumbiera. A ver, dale, dale, dale. Dale, 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 para abajo. Como me ves, si estás no rica de mar. Dale, 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 para arriba. Vamos a dar cocina. Vamos a dar cocina. Vamos a dar cocina. ¡Ese está de nuevo! ¡Gracias! Gracias, Martina. ¡Bastante bien! No estuve tan mal, ¿no? A ver, a ver cómo bailamos esto. Ahí va. ¿Querían movimiento de cadera? ¡Viva! ¡Epa, epa! ¡Eh, eh! ¿Qué pasó? Me encanta esto, ¿eh? Me siento mi salsa. ¡Vamos! Quiero que me cuenten hace cuánto que estás tocando, cuándo fue que empezaste a tocar así de manera más popular, más masiva. Todo comenzó, yo hago el mismo trabajo que hace el chofer, yo manejaba las camionetas y llevaba muchos artistas. Y bueno, se fue dando hasta que un productor me dijo, ¿te animás? Y yo le dije que sí. Pero vos tenías dotes así de cantor o nada, de cara dura. No, sí que no te voy a mentir. Una falsa modestia, ¿no? No, bien pedo. Bueno, y ahí salió que grabamos con un productor musical, grabamos el tema Pa' Que Mueva La Cocina. Entonces era todo con cumbia, o sea, doble sentido. La cumbia sanguchito, Pa' Que Mueva La Cocina, La Chechona. ¿Las letras las escribís vos? No, no, no tengo ni cabeza. No sé cómo estoy acá hoy. ¿Quién escribió la letra de Mueva La Cocina? No, eso se encargan los productores. La cumbia que te traigo para que mueva la cocina, mueva la cocina, mueva la cocina. La cumbia que te traigo para que no baile sola, move la cacerola, move la cacerola. A ver, para pausa, pausa, pausa. Move la cacerola, la cocina. ¿En qué creés que se habrá inspirado el productor en este caso para escribir la letra de esa canción? Yo creo que en Pavarotti no creo. ¿Están al tanto de lo que pasó con el guachiturro? Sí, esa piba es re regalada, vos te digo, nena. Cualquiera. Se va a re buscar fama, amiga. Y Memo, la verdad que también es una gran persona. No, no se va, no se va, no se va a meter con una pendeja así. Si tiene un montón de minas, tiene. No se puede decir que no se va a meter con una chica en problemas. ¿Qué daño? Tienes todas las pibas, la verdad. ¿Vos piensas que es mentira lo que contigo? Es mentira. Son regaladísimas las pibitas. Vos no. No, yo no. Depende. Depende con quién. Claro. ¿Podemos pensar en este tipo de situaciones ambas partes como víctimas, tal vez? Sí, porque ninguna de las partes está muy advertida de cuáles son los límites. Una fan se puede encontrar en un lugar que no es el que quería y de repente encontrarse ahí. Y el ídolo también puede encontrarse que alguien está queriendo forzar alguna situación. Entonces los dos terminan siendo, quedan expuestos ante la situación. Cuidado. Quizás ahora se tienen que cuidar más de lo que se cuidan habitualmente porque no todo es posible y porque ahora dejaron de ser un anónimo, sino que vienen un lugar como de exposición triple. Normalmente una banda como la de estos chicos, la convocatoria de ellos es para chicas menores que ellos. Una chica de 20 y pico de años va a ir a salir un chico de 17. Entonces eso es lo que tenés que ver como coordinación de que vos lo que ponés arriba de escenario, si tiene 16 años, la convocatoria va a ser chicas de 13, 14, 15 años. Pero ¿qué fue lo que falló? Él falla en subir el chico de la camioneta, la camioneta no tiene nada que subir chicas. Nada más en eso fallo. Después lo que le ha pasado, eso es una cosa que lo sabrán ellos. Yo pondría a una persona mayor al lado de una banda así, tan grande, y la cuidaría como un huevo de oro, ¿me entendés? Eso tendría que hacerse como para que una banda de pibes que la pegan, que no les pegue tanto el impacto. Una locura que hayan hecho ustedes o alguna amiga o algo que hayan presenciado en pos de conocer al ídolo. Ay, que saltás todo, empujás a todo, corré, corré. ¿Vos lo conociste también? Sí, acá atrás, pero él es recopado, no es como todos dicen, es todo mentira. ¿Qué dicen del polaco? No, del polaco no, pero todos dicen que te subís a la camioneta, todo eso es mentira, eso es todo mentira. Me han traído las madres, y esto lo saben mis compañeros, saben todo, madres me han traído a chiquitas para regalarme el cuerpo de la chica. Me ha pasado en un boliche de moreno. ¿Para que debutara con Diego? Sí, te lo juro. ¿Sigue pasando ahora? Hoy en día no. Sí, esto es así, hay gente que es centrada y gente que no tiene todos los patitos enfilados y pasa de todo. ¿Me gustaría, por ejemplo, entrar al camarín? Sí, lo violo. ¿Son conscientes de sus palabras, de lo que realmente implica lo que están diciendo, tal vez? Yo creo que muchas no, que muchas repiten algunas cuestiones, pero cuando están solas en esa situación no saben qué hacer. Hay esta creencia de que las fans se desesperan, ¿no? Por tener una foto con el ídolo, un momento con el ídolo. Sí, pero eso le es más a los facheros, ya. Hemos visto de todo. Yo estoy segura que si llegamos y agarramos a fanáticas del retutu, se vuelven locas por vos. No, no, le gusta mi música. Nosotros nos distinguimos por ser una cumbia fiestera. No, 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 no. Los faran, las faran los de seguridad de las chicas. Terrible, terrible las ganas de tocarlos, de saludarlos. Me parece que lo que no estamos pudiendo transmitirle, quizás, y en esto fallamos, ¿no? De qué cosas no se pueden hacer. Por ejemplo, una chica puede salir con una minifalda recorta y esto no habilita a nadie que la toque la cola. Pero ella tiene que estar advertida de que eso va a generar situaciones en las que ella quizás no va a saber qué hacer. ¿Viste lo que es esto? Estar acá en la morda tropical, ¿no? ¿Viste lo que es la tienda? Me encanta. La familia reunida. Me encanta. Vamos a hacer una cosa, por un ratito, toma. Tampo, tampo. Y el polapo. Ay, muy pronto. El polapo, después de la pausa lo vemos. Ahí está, a ver, vamos todavía. Y el polapo. Y el polavio. Y el polo. Y el polo. Vista. Y ahí está Martina de gira Con el mundo de la bailanda Que por otro lado hay que reconocer que trabajan mucho Meten hasta 5 shows por noche Y además por otro lado gracias a eso Graban menos discos Les deja poco tiempo, gracias a Dios Sigan tocando así muchachos, sigan viajando Sigan facturando y saquen pocos discos No es necesario tanta cantidad Siempre con el cinturón seguro apuesto Pasamos a otro tema Guille Porque vamos a encontrarnos con nuestro querido Rulo Nuestro querido periodista básico Sigue básico Más básico que nunca con nuevos consejos Con nuevas estrategias y nuevos famosos enojados Atención a Jorge Real Que aparece en la nota de hoy Con más ganas de pegarle a Rulo que a Gómez Rinaldi Para que te des una idea Veo que la situación entonces estaba Kenchi Una Teté Custarot muy hot Tenemos también a... Gracias Teté Jorge Ibáñez Es más me acaban de decir que para evitar que lo faje Real a Rulo Lo acabamos de sacar del tiempo las dudas Perdón Jorge si decidimos preservarte Sí exactamente un cuidado nada más de ese Cuse Disfrutemos del querido Rulo, el periodista básico Y una nueva entrega en Caiga quien caiga La necesidad del periodista básico de aplicar sus conocimientos con la farándula local Nos ha llevado a recorrer la noche porteña E ir en busca de diferentes personajes ¿Querés ver qué sucedió? Míralo en la siguiente nota de Caiga quien caiga El decodificador Cuando el entrevistado no es claro en su respuesta El periodista deberá explicar lo que quiso decir Luli, contanos cómo viene un poquito este 2012 para vos Estás acá en el desfile Cómo arrancó tu año, cómo sigue Arrancó muy bien, de corrido en realidad Así que con mucha expectativa y agradecida de que el canal siga teniéndome en cuenta para proyectos tan importantes Luli nos cuenta entonces que en este 2012 está participando de muchos proyectos Que el año pasado le ha ido muy bien Que dice que está entongada con el canal Y al que decide le está tirando un pedazo de su sueldo Luli, contanos cómo estás en el amor Sabemos que hace poco tuviste una ruptura de relación con un jugador Contanos un poco de eso Es que no hay mucho para contarlo Dijiste todo vos, me separé Y bueno, nada, con todo lo que una separación implica Pero bien, de a poco estando un poquito mejor cada día Perfecto, Luli nos cuenta entonces que se separó a las piñas de Moche Eso es mentira Que estuvo con muchos problemas de pareja Se tiraron ceniceros Y además, el problema más grande de la relación fue que ella era netamente infiel Y tuvo una fiesta con otros jugadores de Boca Error, error, error No avalo esos dichos Luli, ¿ahora estás en pareja o tenés algún novio o algo? No, estoy muy bien Bueno, claramente Luli nos cuenta que se está volteando a todo el edificio donde vive Sin parar Tipo al del cuarto, al del octavo El desubicado La fascinación por el entrevistado no debe llevarnos a pedir favores personales Ni, mucho menos, emitir comentarios subidos de tono Estamos con Luján Telpuc ¿Cómo estás? Lo dijiste bien Yo, que te conozco hace mucho y sigo tu carrera de cerca La verdad que sos muy, pero muy linda Y además, ahora que te estoy viendo en vivo Veo que estás altamente fuerte Y esta pollera te queda muy bien Si querés dar una vueltita Como para que la gente entienda de lo que estoy hablando Una bomba asesina Una persona de trainer que me mata todos los días Bueno, la verdad quiero decirte y te confieso que siempre me gustaste Y me gustaría para cerrar esta nota Sacarme una foto para mi colección de fotos con famosos Si te parece medio cholulo igual ¿No te molesta? Me encanta la foto Bueno Mirá, aparte, mirá que bueno Mirá que, mirá que, mirá que, que dúo que hacemos Aprovecho para decirte que si te agarro te lleno la panza de huesos Te hago cinco, te hago cinco pibes Te hago el amor un año Bueno, Luján, te agradezco muchísimo por este contacto Fuiste muy amable y bueno, nada Espero que continúen tus éxitos Bueno, eso espero Muchas gracias Sos muy copado Me encantó lo que me dijiste en el oído Espero que se cumpla Bueno, no sé de qué habla Pero muchas gracias, Luján ¿Qué haces, Silvina? Bien, muy bien Acá vine a ver a mis compañeros Vos sabés, Silvina, que te estoy viendo en tu programa Estás divina, te sale bárbaro, estás contenta con el proyecto Sí, sí, muy contenta Me gustaría, si querés, si tenés ganas, sacarme una foto para mi colección Me la saca el productor Si te querés tomar una foto conmigo Aprovecho para decirte que si hubiese sido yo el del video Te dejo la cabeza enterrada en el viñedo Bueno, Silvina ¿A qué te referís? Eran siempre más tranqui, ahora estás zarpado El efecto mierda La ansiedad por entrevistar no debe sobrepasarnos De ser así, será indefectible caer en la constante interrupción Bueno, Flavia, contanos un poquito cómo estás Muy bien, muy feliz, muy contenta No, no, me interesaría un poco que nos cuentes tus proyectos en el año Cómo viene el tema de la radio Vale, vale, Flavia ¿Ya habías hecho radio antes, vos? La primera vez Pero también estuviste con el tema de la ola verde También estuvimos con la ola Pero, digamos, el tema de radio, vos ya habías Ya hice radio Perfecto, y te está yendo bien ahora, estás cómoda Si Dios quiere... Nos gustaría saber un poco, digamos, vos tenés una sección concreta O opinás así de todos los temas Yo no opino de nada A la gente, digamos, es como que le gusta Estoy cuatro horas hablando, pasando música, jugando con la gente Pero, pará, vos misma pasás, sos la misma Tenés... Tenés operadores Pero vos le pedís las canciones, digamos No, yo no sigo las canciones Vale, tiene una programación de música muy premia especial Que a mí me encanta Perfecto Flavia, contanos ahora qué vas a hacer en el desfile Y voy a conducir el desfile Pero no vas a desfilar No, no Te doy muda también Habla vos Acabamos de identificar a Alejandra Maglietti en el evento Y vamos a intentar aplicarle un combo Primero, la interrumpiremos un poquito cuando le hagamos la entrevista Y luego, la infaltable foto desubicada que estás esperando Ante todo, me gustaría que le cuentes a la gente un poco Que te estás por recibir de abogada Sí, me quedan tres manos Discúlpame, Alejandra nos contaba que está estudiando administrativo Una materia muy compleja Sí, la materia más aburrida No quiero tampoco... Discúlpame, no quiero tampoco aburrir a la gente con este tema Hablanos un poco de tu carrera artística Bueno, mirá, estoy en Bendita Ah, pero estás fija ahí ¿Sos panelista o vas de invitada? Soy panelista, ¿no? De todos los días Ah, bueno, último momento Es panelista de Bendita Buena onda Mucho que soy panelista Ah, perfecto, hace mucho Entonces ella está trabajando en Bendita Buena onda Bueno Estoy en la radio con Flavia Qué bueno en la radio Contanos un poco Porque Flavia empezó hace poquito en la radio Está como cinco horas, ¿no? Cuatro horas Sí, 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 está en la Vale Está copada, está copada con esa radio Contame cómo es trabajar con Flavia A mí es divertida ¿Pero habla mucho Flavia o es una mujer que te deja participar? No, no te deja participar Bueno, buena onda que Flavia te deja participar Contanos un poco qué haces en Cubic En América es un programa de la casa Más que nada hago los copetes Ahora un copete Ah, digamos, tampoco tenés la gran participación Estás haciendo copete nada más No es que sos la protagonista del programa Hay que ser sinceros Tampoco soy la protagonista, pero... Ah, deberías igual Estás muy bien Podrías o no ser protagonista del programa Tranquilamente Siempre trato de ser la conductora Qué bueno Pero tenés algún proyecto nuevo para el año Para este 2012 O con esto ya estás tranquila Porque tenés tres laburos Tengo... Voy a cantar En el Cantando por un Zoom Está bien Estamos completos con esto Entonces, Alejandra Me gustaría para cerrar esta nota Sacarme una fotito Si no te molesta Soy un poquito cholulo Ahí está Alejandra, te agarro Te saco la bombacha Y te arruino directamente Te doy durante una semana seguida Bueno, Alejandra Te agradezco muchísimo por este contacto Y, bueno Estamos muy contentos De todo lo que nos contaste Sobre tu vida y tu carrera Muchísimas gracias Un beso grande Y, bueno, muchas gracias por la nota Bueno A vos, Alejandra Alejandra Maglietti Contacto visual Es fundamental Mantener una postura seria Y sin distracciones Frente al entrevistado Para no quedar como un simple Mirón Estamos ahora con La bellísima Emblemática Teté Custaro ¿Cómo estás, Teté? Muy bien, muy bien Muchas gracias Bueno, gracias Teté, vos Qué bien que estás, Teté Muy bien Les digo A la audiencia Que no saben Teté Está hermosa, eh Bueno, yo les quiero contar Que Teté Viste siempre un Fue como Como algo de No les puedo explicar Compadre ¿Estás solera? No, no Estoy en pareja Hace ya 10 años Estás un poco Miranda, ¿no? No, más o menos Vos decís Miranda El grupo de música Miranda Lugano Osvaldo Miranda Porque estás Haciendo un recorrido Permanente Muy bien, eh Bueno, vamos a arrancar Entonces la nota Porque me fui un poquito Por las ramas Teté Contanos un poquito ¿Cómo estás este año? Bueno, este año muy bien Acá estoy por recibir Aparte El diploma Del Martín Fierro ¿Estás usando lente de contacto? ¿Los ojitos? ¿Los tenés así siempre? Los tengo así Los tengo así Me impresiona Porque es como si nunca Hubieras estado Al lado de una mujer Me da esa sensación ¿No? Una mujer como Una mujer como vos No, Teté Digamos, vos me entendés Acá hay una cuestión De antigüedad De experiencia Son cosas diferentes Está bien No sé si es un piropo O es un horror Lo que me acabas de decir Pero bueno, está bien La no anécdota Al incursionar en el terreno De la anécdota personal Es necesario que esta Tenga un buen remate Si no, se corre el riesgo De caer en el Sin sentido Estoy haciéndole por primera vez Una nota al mismísimo Al mismísimo Marley ¿Cómo estás? Te puse nervioso Me pongo nervioso Marley Estoy transpirando Sí, me contagio Che Marley Sabes que aprovechando ahora Que tengo la posibilidad De entrevistarte Te quería contar una anécdota Hace poco Yo también he viajado Un poco por trabajo Hace poco estoy volviendo De un viaje Me subo al avión Me conecto al sitio Viste que pasa la zapata Para... No sé si en business Es lo mismo Pero en el gallinero Pasa la zapata Para revisar si tengo el cinto puesto Y lo tenía puesto Y cuando Intento levantarme Para ir al baño Increíble No era graciosa No se podía en ese momento Y me cagaron a pedos Pero eso a mí me causa gracia Que me hayan retado Me causa mucha gracia Se escuchaban desde business Las risas Digo, está Marley Exactamente Está Marley tomando champán Cuando te cagas a pedos Me causa mucha gracia Me causa mucha gracia ¿Tenés alguna anécdota divertida? Sí, a mí la otra vez El cinturón No se podía cerrar No le podía Bueno, menos mal que Rulo no hizo enojar a Marley Porque eso me habría hecho enojar a mí también Con Marley no se jode Yo lo que creo que a Rulo le va a pasar Es que alguna de estas chicas Que tirotea en joda Lo va a tomar en serio Y ahí va a tener que Dejar de ser básico Me parece De hecho, casi termina dentro de una valija Después de lo de Telpuc Guarda con Telpuc Porque me parece que a esa no se jode Sí, sí, con ella tampoco Es un momento para vos Que estás del otro lado del comienzo Que te acabás de sumar Momento de protesta ya Efectivamente, Guille Vos sabés que Aunque mucha gente No nos lo ha reconocido Este programa Caiga quien caiga Tuvo bastante que ver Con que hace un par de años No haya perdido Estado parlamentario Un proyecto de ley Que pretendía regular La actividad de las Empresas de medicina prepaga Por suerte Ese proyecto se convirtió en ley Hace exactamente un año Y esa ley Por ejemplo Le exige a las empresas De medicina prepaga Que no le pueden impedir El ingreso A aquellas personas Que tienen una enfermedad Preexistente Y tampoco pueden Impedirle la afiliación A los mayores de 65 años Hasta acá todo muy lindo El problema es que La ley no se cumple Así que fue Gonzalito Que dejó varios años de vida En esta nota Y a este proteste Decidimos llamarle La salud es para gente sana Mirá Para muchos Nuestros abuelos Son prioridades Son los que tienen experiencia Los que nos pueden enseñar Que trabajaron Toda su vida Para muchos Nuestros abuelos Son los más queridos Y los más importantes Ah Y para otros Son apenas Un gasto Rocío, contame Cómo vos Decidiste cuidar A tu papá Él tiene una obra social Pero como no estamos Muy conformes La idea es Buscarle otra Empezaste a averiguar Empecé a averiguar Sí Fui ¿Con qué te encontraste? Todas las que fui a averiguar Me negaban La filiación de mi papá ¿Por qué? Porque tenía 70 años Y me decían Que no estaba regulada La ley Unas me decían Que hasta los 75 años Unas hasta los 64 Depende de la obra social Mira vos que chamulleros ¿Sabés que eso no es real? No Llamé a la superintendencia Y me dijeron Que no era cierto Bueno A partir de la ley 26.682 Que es la ley Que regula Las empresas De medicina privada No puede ser Criterio de rechazo De admisión de edad Es decir que La empresa En este caso Tiene que afiliar A la persona Sin ninguna Adilación Sin ningún Otro tipo de trámite Que completar La solicitud de afiliación Y hacerle Completar también La declaración jurada Antecedentes Por enfermedad ¿Y dentro de qué lógica Le dicen que no A esta persona? ¿Por qué Nacosalud Lo rechaza? Bueno Se supone Que uno de los criterios Puede ser que A mayor edad Mayor costo prestacional Y ese puede llegar A ser uno de los motivos Y es justamente Una de las causas Por las cuales La nueva ley Determinó que La edad no podía ser El criterio Para impedir Esta excesión ¿Qué hiciste? Al enterarte Al encontrarte Con esta pared Que te dice Tu papá No puede ser afiliado A una obra social Como corresponde Bueno Volví a las obras sociales Y me volvieron a decir Que la ley estaba Pero que no estaba regulada Que la superintendencia No fijaba Los valores Los montos máximos Y mínimos Y que no había creado Un organismo Para regular El valor Que pusiera La obra social Entre todas las obras sociales ¿Vos elegiste Alguna en particular Donde querés que hoy Este afiliado Tu papá o no? Bueno Yo elegí Acor Que es la que yo tengo ahora Y también me negaron La posibilidad de afiliarlo ¿Vos quisieras Que tu papá Este afiliado en Acor? Sí Me encantaría También O sea Dependiendo del valor De la cuota ¿No? Por supuesto Magando obviamente Lo que corresponde ¿Vos no querés La obra social gratis? No No quiero la obra social gratis Pero tampoco quiero Un delirio de cuota Quiero algo razonable Acorda La obra social Que tenga mi papá Bueno Lo que vamos a hacer ahora Entonces es Ir con una cámara oculta Vos nos vas a acompañar Para ver Que nos dicen En esta obra social ¿Te parece? Y después armamos Nuestro plan Para que tu papá Sea aceptado En esta obra social ¿Si? Ok Hola ¿Cómo estás? Para averiguar Con una afiliación Sí ¿La primera vez? ¿Nunca afiliado? Eh... No En realidad Yo soy afiliada Pero quería averiguar Para familiar Sí ¿Tú? Ah Está bien Sería de manera particular Sí Sí ¿Hay un momento Donde dice promoción? Sí Ok ¿Qué edad de afiliación? ¿Cómo es? No La afiliación Obviamente Está bien de salud Sí Si querés Vos podés Completar todo Y pagar el mes de mayo Te llevas la credencial No pagar ahora Ah, directo ¿Puedo pagar ahora? Sí, directamente Estando bien de salud Esto sería para mí También quiero averiguar Para mi abuelo Que tiene 70... ¿Cómo tiene? ¿Qué edad? 70 ¿Cómo está? 70 70 Por ahora no No adquiere No adquiere Pero Por algo especial Por ahora los planes de Acor Tienen límite de edad Hasta que salga el plan nuevo No tenemos Y por eso la nueva ley Y eso Bueno, ellos dos Tenemos que esperar todavía Acá todavía no están tomando Porque me voy a presentar la ley Porque tienen Me dieron Presentaron un plan Para tomar Que seguramente No van a hacer esto Y después hay que ver los contos Pero no va a ser igual Primero hay que dejar en claro Que lo tienen que afiliar ¿Sí? Sí o sí Sí o sí Lo tienen que afiliar En segundo lugar La superintendencia está elaborando La matriz de cálculo actuarial Por riesgo Que es una matriz bastante compleja Que va a salir muy probablemente El mes que viene Y que esa matriz Va a determinar después Según ese cálculo Cuál es el valor de la cuota Que va a tener que abonar El usuario del servicio de salud Vamos a hacer lo siguiente Yo voy a dirigirme A la obra social Para ver si me dejan entrar O no Y a partir de ahí Vamos a ingeniar Un plan Para que tu papá Sea aceptado En esa obra social ¿Te parece? Me parece ¿Tenemos tu apoyo? Por supuesto ¿Tenemos el de tu papá? También Vamos con nuestro plan B Atención Gonzalo Rodríguez Esta es una tarea de alta dificultad Su misión Si decide aceptarla Es acceder a las oficinas centrales De Acord Salud Y lograr que el padre de Rocío Bustelo Sea aceptado como socio adherente Ingresar al edificio Es complejo La puerta principal Se abre solo desde adentro Por lo que no debe ser reconocido Hasta que ingrese Una vez adentro Se encontrará con dos empleados De seguridad A su izquierda Tendrá la recepción Solo se considerará Como un compromiso asumido Si Acord Salud Acata las leyes vigentes Si usted o algún miembro De su equipo Es reconocido El programa negará Tener conocimiento De sus acciones Este mensaje Se destruirá En cinco segundos All the teaching In the world today All the little girls Filling up the world today With the good comes the bad The bad comes the good I'm gonna take my life Like I should Like I should Now all the critics Wanna hit it It's hit can And we did it Just because they don't get it But I'll stay fitted New error committed Now this red cap Gets a rap From these critics Do you bury me When I'm gone Do you teach me While I'm here Just as soon as I belong Then it's time I disappear The bad comes the bad The bad comes the bad Le cuento A ella no le están queriendo recibir al padre Sí Es mayor de 65 años Y en esta bendita institución No lo están queriendo recibir Y van contra la ley Entonces yo le cuento ¿Cómo podríamos...? ¿Me sigue el hilo o no? Sí, sí, sí Más o menos Entonces yo lo que le quería preguntar Es por qué ¿Un baño habrá por acá? Sí, la portita de este lado Pero voy después Voy después porque Me llena la bolsita, vio ¿Cómo era? ¿Qué era lo que estaba diciendo? Ah, ¿por qué? ¿Por qué al papá de ella No lo reciben? Aguarda un segundo ¿Me está llamando mi jefa? Sí, justo Bueno Ahí va ¿Este es el teléfono del carpintero? ¿Cómo? ¿Este es el teléfono del carpintero? Claro, porque hace rim ¿Escuchaste? ¡Es buenísimo! ¿Cómo le va? ¿Esa es la jefa? Es justo Disculpe ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Sí, sí Él tiene más de 65 años La ley dice que deben aceptarlos Pero ustedes lo han rechazado Yo me pongo en su lugar No en el suyo Si no en el padre de acá Mi amiga Y la verdad que me da como el bobazo ¿No? Y aparte le ataca el corazón Nosotros lo hacemos de acuerdo a las normas vigentes Claro Lo que pasa es que las normas vigentes Y justamente Son las que tienen que poner los valores Justamente son Las que tienen que reglamentar Y poner los valores Para poder tomar A los afiliados mayores de 65 años Claro Eso que usted me está diciendo Es falso Nos manejamos de acuerdo a las normas No Es que justamente No se están manejando De acuerdo a las normas Y de acuerdo a la ley Artículo 11 Admisión adversa La edad no puede ser tomada Como criterio de rechazo de admisión Repito La edad no puede ser tomada Como criterio de rechazo de admisión Yo le repito Me manejo Yo soy acá Digamos estoy en la coordinación Me manejo de acuerdo a las normas vigentes De esta obra social Es así Usted se tiene que regir por la ley No por las normas vigentes Sí, sí, seguro Seguro ¿Y entonces por qué no lo aceptan? La norma de aplicación Es justamente la superintendencia De servicios de salud Bien, yo estuve en la superintendencia De servicios de salud Y la gente De la superintendencia de salud Me dice lo contrario Entonces, ¿por qué usted me dice una cosa Y en la superintendencia de salud Que es la autoridad de aplicación De las autoridades de esta obra social ¿También? Pero, ¿y cómo hacemos entonces? ¿Yo me quedo acá? Tráigame el papagayo Porque me quedo acá ¿Era la jefa que usted llamó? Sí Con este papelito, perdón ¿Va a venir otra persona O hay algún otro demostrador de reclamo? Eh, no, es nada Se fue Vamos arriba ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me acaban de decir Que no pueden estar acá Me acaban de decir Esperen ¿Sí? Me acaban de decir Esperen, esperen, esperen Despacito, despacito Siento porque estoy medio sol Sí Bueno, que me acaban de decir Me acaban de ordenar Que no pueden permanecer acá En este ámbito Que puede salir a la vereda Pero yo estoy permaneciendo en este lugar Sí, yo también Yo también, yo también Nosotros tenemos experiencia ¿Cuánto tiene? También, también Yo lo entiendo Porque también, como usted dice Somos personas grandes Entonces que no Entonces que nos respeten Díganle Que nos respeten Que nos respeten Que me rompieron, así Usted me va a ir rompir Yo, mire lo que soy Sí 10 kilómetros por hora Lo máximo que doy ¿Cómo le va, hijo? ¿Qué dice? Pase por acá Acá estaba hablando con mi compañero De que, bueno Que venimos a hacer un reclamo, ¿vio? ¿Cuántos años tiene este viejito mío? Ya, pero 34 34 Joder, joder 34 Si yo estuviera 34 ¿Se acuerda de los 34? Eran otros Eran otros ¿Ustedes de acá? No Lamentablemente no Pero, Dani Porque hay muchos reclamos Y acá la verdad Que atienden muy mal Muy mal Ahí está Jefe, ¿algún reclamo? ¿Algún reclamo? ¿No? No, porque si quiere Acá estamos tomando los reclamos Escúchame ¿Cómo podemos hacer? Porque yo ya me planteé acá Yo ya me planteé Si no me quedo Yo les invito a retirarse Nosotros Es una muy fea invitación ¿Me podés invitar a tomar un café? Otra cosa ¿Por qué no piden una entrevista? Ustedes, digamos Llaman por teléfono Persona Piden una entrevista Hablen con los directivos Bueno, piden una entrevista ahora Entonces Piden una entrevista No, tienen que llamar Tienen que llamar por teléfono ¿Cuál es el teléfono? Llamo, llamo, llamo ahora Y llamo y llamo Y ya me atienden ahora ¿Cómo es el teléfono de acá? Yo lo que le puedo ofrecer Lo que puedo ofrecer a usted Es, digamos Tener una entrevista conmigo Ver cómo se puede solucionar El teléfono Eso es lo que queremos Digamos Eso yo no tengo ningún problema Digamos Usted antes de recurrir a los medios Por ahí podría haber Agotado Agoté todas las posibilidades Disculpad Vine Vinimos Con él Nos dijeron que no Llamé por teléfono Más de una oportunidad Yo me hice socia de Acor Hace un mes y medio Dos meses Cuando vine Pregunté Me dicen que llame al mes siguiente Al mes siguiente Me dicen que todavía No está reglamentado Hice la denuncia A la superintendencia También debería haberle llegado Y ustedes deberían haberse comunicado conmigo Y no se comunicaron Y otra cosa Espere, espere, espere ¿Sabe cómo se le entorpeció la vida A la señorita y al padre? A mi amigo Le invitamos a que esto se pueda ver Yo le invito a que le solucione el problema Yo no tengo autoridad Para resolverle el problema ¿Quién es el que tiene autoridad? Digamos Nos pidan una entrevista Bueno, yo espero acá Y que venga una autoridad Y le solucione el problema Están en reuniones Espero que terminen Que vengan para acá Digamos Por ahí no pueden venir hoy Disculpe ¿Sigo esperando o me va a atender? ¿Eh? ¿Lo que quiera? ¿Arriba habrá alguien? ¿Habrá alguien arriba? Originado que tengamos que cerrar las puertas del edificio No me digas Sí ¿Por qué? Cerramos el puerto del edificio porque están entusiasmiendo Están entusiasmiendo Yo estaba sentado ahí tranquilo Yo no estoy haciendo nada Lo normal de ese movimiento sería si ustedes aceptaran a una persona mayor de 65 años Ese sería el normal de ese movimiento Es que ya la pedimos a la entrevista Ya vinimos Hicimos una cámara oculta Todo Hicimos absolutamente todo Pasemos por acá Pero así mostramos y le comunicamos a los que atienden al público Le comunicamos Que ustedes Justamente Ustedes tienen que tener respeto por el afiliado Porque no lo aceptan Y la ley dice que lo tienen que aceptar Eso es el respeto por los afiliados ¿Entiende? ¿Cerraron la puerta? Sí ¿No la dejan pasar? No ¿Por qué? No sé Dijeron que tenemos que esperar Ah bueno Yo igual ya en un ratito me voy Así que ya van a abrir No se preocupen Le cerraron la puerta a la gente en la cara Qué barbaridad Qué vergüenza Esto en mi época no pasaba Ah perdón Me digo que venga a mi oficina Y vemos qué es lo que se puede hacer Bueno ¿Eh? Perfecto Sí, sí Nosotros esperamos acá Ok Pasa a la oficina Después contame todo nena Ahí va Por fin Tres horas y media Pensé que te habían convencido de otra cosa Bueno ¿Cómo te fue? Contame Bueno Relativamente bien Relativamente bien ¿Por qué? A ver Bueno Me propusieron mañana Venir a llenar la solicitud Para que esa solicitud Sea elevada a la superintendencia Y que ellos dispongan Si el importe que ellos consideran Es adecuado o no Para darle una prepa a mi papá Lo que no dijo el encargado En la superintendencia de salud Exactamente Ahora sí Es un pequeño listing Ya estoy rejuvenecido Ahora estamos con Jesús y Rocío ¿Están para entrar? Sí ¿Sí? ¿Listos? Listo Bueno, vamos a ver si les afirman o no Y que Dios nos ayude Sí Justamente ¿Se entendió o no? Porque se llama Jesús Bueno Contame qué pasó Bueno Llenamos la solicitud Nos dijeron que La asesoría jurídica Se iba a encargar De pasarla a la superintendencia Que la superintendencia Debería fijar un valor Y que después con ese valor Nos iban a llamar a nosotros Para poder afiliar a mi papá Perfecto Bueno Podemos decir entonces Que cada una de las personas Que quiera afiliar En este caso A una persona mayor de 65 años Tiene que saber que existe una ley Y que hay que cumplirla Tanto nosotros Como las obras sociales Podemos decir entonces Que después de trámite Tu papá va a ser afiliado A CorSalud Ojalá Perfecto Ojalá Nosotros seguimos así Chao A ver como para pasar en limpio La ley fue promulgada El 16 de mayo del 2011 Es decir exactamente Hace un año Hace un año Es lo que quiere decir Que algunos puntos No estén reglamentados No quiere decir que la ley No esté en vigencia Claro Con lo cual Lo que acabamos de ver Sería básicamente Que están violando la ley Sería así Y es muy importante Que entendamos todos Que si usted es mayor De 65 años Y quiere afiliarse a una prepaga Lo único que tiene que hacer Es ir Anotarse Presentar una declaración jurada Y después Es la superintendencia de salud La que decide Caso por caso Si el plan Que le está proponiendo Y el precio Por ese plan Que le propone la prepaga Es el adecuado Y lo aprueba Hay unos teléfonos Aquí abajo Y una dirección Que es a la que ustedes Pueden dirigirse Justamente para resolver Sus inquietudes Sobre este tema Te digo a vos Que estás del otro lado A usted señora Que está del otro lado A usted muchacho Que está del otro lado Quédese porque hay de todo En este CQC Por ejemplo Por ejemplo Tenemos a Mauricio Macri Hoy a la mañana En conferencia de prensa Hablando de El posible juicio oral Que va a tener que encarar Por el caso De las escuchas telefónicas Y tenemos también CQC Ciencia Y le vamos a preguntar Una cosa que todos los argentinos Se preguntan ¿Qué te gusta más? ¿El culito o las tetitas? En un rato Una respuesta y una excusa Para ver chicas lindas Que están casi en pelota Casi como Dios Las trajo al mundo Siempre en un marco De investigación científica Acláremoslo Digamos que es un chino Y hablando de chino Viene el chino Viene el chino exactamente Y el rival de nuestro querido Guillermo Después de la derrota De la semana pasada Con Pamela David Es Matías Ale Vean un Matías Ale Que se da todo lo gusto Vean la llegada De un pibe que decís Se está dando todo lo gusto Increíble Matías Ale tratando de Embocar pelotas viejas Gastadas Tal vez esto le traiga algún recuerdo No lo sabemos Pero Matías Ale En vivo En un chino 2012 Estamos arrancando otro chino 2012 Me acaban de informar Que Ale estaría llegando en moto ¿Qué pasa amigo? ¿Llegué bien? Escuchame ¿Me parece o el casco Te está comprimiendo las ideas? No, no entiendo nada Mirá como te mira la señora La admiración ¿No? ¿Verdad? Por un artista como Ale ¿Cómo estás mi amor? Voy a seguir la ruta ¿No le tires mi amor? ¿Qué tal señor al lado? No, no Digo ¿Cómo? Decíselo Podés tener un límite Decíle Podés tener un límite Mirá Acá está la criatura Tenés que aflojar un poco Por favor Pero yo es que no le dije nada No, ya arrancaba Mirá que linda Como saluda Que rica ella Guarda porque arranca Mirá Te va a pasar el plumero Te lo digo Bueno, vamos a una cosa Bajate de la moto Y chequeamos un poco Por quien hincha la gente En este chino ¿Te parece? Me tengo mucha fe No te vi bien con piqui La última vez La señora te miró A ver, vamos Como si fuera un bolso Mirá Perdón No lo podés Escuchame No lo podés cargar Como si fuera un bolso La criatura Mirá Bueno, un talel ¿A vos te gusta? Pará, pará Repetí eso Hacé la secuencia de vuelta Mirá Fijate como lo carga Mirá Vamos Listo Escuchame La planta La planta con el qué Por Dios Echame una cosa Estamos haciendo el chino Por quien hinchás Vas por Ale o vas por el pelado Pensá que el chico tiene un buzo Que dice Garpa andar pelado No sé, fíjate Ya está, lo dijo él Lo dijo el enemo Vamos, estamos parejos Chau, amigo Venimos bien Está repartido Está repartido Es allá arriba Es allá arriba Mirá, fíjate Muy alto, pela Guarda que les va a proponer Juega la basurita Guarda, guarda ¿Por quién hinchan? ¿Por Ale o por el pelado al chino? Por el pelado Por el pelado Yo con Ale Vamos Con Ale, vamos con Ale ¿Sabés cómo se juega la basurita, no? No No, no, no Perdón, perdón No, no Vamos atrás Vamos que nos vamos Nos vamos con ustedes Vení No, no Llegame arriba Se va Matías Ale Y nosotros Nos vamos para arriba Este es un momento lindo Porque estamos por arrancar Y la pregunta es ¿Cuándo sentís Que la embocaste? Laboralmente Sí, porque si no No tengo tape Laboralmente la embocé El año pasado Cuando dice El hombre de tu vida Me parece que ese día Cuando hizo el casting Todo lo que se dio Y todo como se fue dando Bajaste con Campanella O sea, Doctor House Matías Ale Te das cuenta El mismo dijo Que si mejoraba mi inglés Estaba con Podía llegar a Doctor House Sí, no sé a Doctor House Pero sí que se arriesgaba Estaba tirado en una cama Y Doctor House diciendo Está muerto No, diciendo Es un caso Que no tiene retorno Bueno, expediente es X Para ver cómo Una cosa media rara Claro No, pero sí Aparte la enfermera de Estapán Diciendo Ah, claro, con razón Voy por mi tiro Después vas por el tuyo Y tiramos Voy con Mano boba Me toca mano boba Le diste corto a Eli Hay que darle fuerza Mano boba Vámonos dos Vámonos dos ¿Vos sos derecho o zurdo? No, derecho Derecho, perfecto Voy con la izquierda entonces Va Mano boba Mano boba No, no puede ser Pica No, no, ya está Les digo a todos ustedes Es mucho más alto De lo que usted Señor a señor Está viendo en su casa Mirá cuando huele Aparte, mirá Volá Mostrá la ciudad Mirá que hermoso Lindo tampecer Pero casa me preguntaba ¿Quién es el arriesgado Que hace eso? Es este loco Mirá cómo está colgado Vení Vení Salí de ahí Agarré la cabeza Ahí lo tengo de la cabecita Ahí está Esperá que lo agarro un poquito más Epa, te está doliendo ¿No? Está peligroso ¿Qué decís? ¿Se los largo? ¿Se los largo? Sí, soltá, soltá Ahí está Ahí se los agargué los hueites Uy, le dolió Bueno El caso asusta Vamos Mano boba Venga Sabés que no es mala, eh Te agarra el vino Uy, qué hojete que tenés Ay, ay Me movió la primera Y me arruinaba tanto De lujo Y buen chico, por cierto Bueno, estás con Cada mano te quedan un boba Siempre te va a tocar mano boba Voy yo Casi tiro la ruleta directamente Te caiga la rula, eh Bola extra Es decir, tiro dos Va Mano boba ¿Sabés que si pica no es mala? Se quedó cortita Ay, me quedé corto Me encanta porque la dejás caer No le da fruta Pica Ay, me p... Hacer esto Escuchame una cosa ¿Cuántos? Ay, la de tu hermana No Ese gritito me encanta Este es el último de los primeros tres tiros Perfecto Con lo cual ya sería tiro y tiro Claro Ya está Vamos dos Las tenemos en bobadas Manos bobas Así quedaron Una nueva comedia Te quedaste corto Eli, eh Porque el viento está... ¿Puede buena el pique? No, pero el viento está muy abajo Está ahí entonces Ahí está Uy, esa es buenísima Esa es buenísima ¿Pica? Tiro común Pues yo ¿Sabes que esa es buena, eh? Esa es muy buena... Ah, te pasaste un poquito el pique Te pongo yo Ay, la puta madre No Es tiro común La tengo en gelada Voy diciendo que la tengo en gelada ¿Vas vos? Tiro común ¿Sabes que es buena, eh? Si pica Si pica es buenísimo ¡Ay! ¡Ay! Voy yo Me encanta el... No, no, se fue, se fue, se fue ¡Uy! ¡No! ¡No! Una más Esa es buenísima Es buenísima Si pica es buenísima ¡Ah! ¿Pero por qué pica para ese lado? ¡Uy! ¡No! 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 Es peor que que pase lejos ¡Obvio! Mejor que no tengas chance Vamos Te puede ayudar el pique, eh ¡Ah! ¡De la pucha! Qué linda sensación de ser cuando entra ahí, ¿no? Así es, mirá Es esta sensación, mirá Mirá, Matías ¡Oh! Te lo dije, eh Te lo cambiaste de tiempo ¿Cómo fue la frase? Qué linda sensación Qué linda sensación debe ser cuando entra ahí ¿Y yo qué te dije? Esta es la que va Ha pasado un nuevo chino ¿Querés agregar algo? Me hecha de terror No, amiguito Siempre amiguito Siempre amiguito ¿Querés 30 segundos de locura para tirar y tratar? Sí, claro que sí ¿30 más? No, no, no No sé si me alcanzan las pelotas Me avisás si no subimos más Escuchame una cosa Si las pierdo... Un poco más lejos Un poco más allá Más allá Si las pierdo se garpan, ¿no? No, no, quedate tranquilo La última dámela, porque así te explico ¿Qué? Tomá, una más No, sin más Si llegás... Esperá, si llegás a meter... Me lo hizo Charry, me lo hizo Charry Es muy feo ¿Vas a tirar todas? Una más ¿Ahí entró una? No, no, no Ah, es tu cámara que me hizo ilusionar ¿Sabés que esa puede ser buena? ¿Enboqué una? ¿Enboqué una? ¿Viste que enboqué una, pelado? Bien No, no, sirve Bueno, toma Ahí está ¿Y esas? Vamos a ver Me parece que hay una que es buena, ¿eh? Hay una que es buena ¿Picó? No, para ¿Llegás a meter... Así es Es decir, primer acto ¿Primer acto? El pelado me rompió loco Segundo acto El pelado me rompió loco El pelado López La tiene adentro ¡Tercero acto! ¡Qué mal la estoy pasando! ¡Qué mal quiero a Marcela! ¡Qué mal la estoy pasando! ¿Cómo se llama la obra? ¿Chino? ¡Veinte y doce ¡Veinte y doce! ¡Veinte y doce! ¡Adelante ustedes! Felicitaciones Guille, que bueno darnos cuenta que volvió el ángel a esa muñeca derecha Lo mío, el doblete de los miércoles Juan, digo antes que sea tarde y después se cuse básicamente No quiero panfarronear con el E Felicitaciones, gracias a Matías por supuesto por pasar por el chino y por ponerse el balde en la cabeza que le quedaba muy bien Y sus primeros, segundo y terceros actos que fueron muy lindos Muy bien, realmente tenemos que pasar a un tema muy importante Guille, sabés que se cuse ciencia, es lo próximo Me interesa el de hoy Si, te interesa y vos sabés que muchos programas recurren al humor, muchos programas recurren a la danza por ejemplo Pero debemos ser el primer programa en la historia de la televisión mundial que recurre a la divulgación científica para mostrar culos y tetas sin culpa Es lo que vamos a hacer Exactamente y el que lo hizo fue Diego Iglesias que sin culpa agarró tres culitos, seis tetitas y armó este informe, mirá A lo largo de la historia la ciencia ha intentado responder insondables enigmas como el origen del universo Detrás de esa idea, un prestigioso grupo de científicos locales se dedicó a resolver un gran misterio sobre el interés masculino ¿Qué privilegiamos los argentinos? ¿Los culos o las tetas? Las respuestas a estas preguntas en una nueva investigación de SecuCiencia ¿Qué preferimos los argentinos? ¿Los culos o las tetas? Es decir, somos más culeros o teteros ¿Lo podemos determinar a través de la ciencia? Sí, la ciencia, la ciencia ha dado respuestas a esa ancestral pregunta de la argentinidad O sea, ¿este estudio vos ya lo has hecho? Nosotros, nosotros justo de casualidad hicimos ese estudio ¿Cómo han hecho ustedes este estudio y cuál es la rigurosidad del estudio que han hecho? Lo primero es lo más sencillo, preguntar Vos haces una encuesta, es casi un experimento sociológico En el que tratás de entender la preferencia de la gente por algo O que tenés preferencia de la gente por distintos tipos de gustos ¿Vos sos tetero o culero? Tetero 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 Culero Tetero Más tetero Los dos, culero y tetero Nos mandan los dos, nos cita los dos Un golojo De acuerdo a tu experiencia, a tu criterio ¿Los hombres argentinos son más teteros o culeros? Culero Tetero Por lo de atrás, digamos Más culero Más culero Culero Más culero Culero Siempre me gusta ver de atrás Culero Culero, completamente culero Decididamente culero Decididamente culero ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿Cuál es el segundo paso? Bueno, lo primero que necesitas son fotos Porque vos querés ver dónde la gente está mirando y para eso tenés que mostrarle fotos de gente O sea que hay que sacar fotos de chicas Sí, esa es la parte más difícil del experimento Que es que traes que traerte algunas modelos y tratar de fotografiarlas para ver qué es lo que la gente prefiere de ellas Solange, como sabés, estamos encaminados en hacer un estudio científico En el cual estamos determinando a través de la ciencia justamente si los hombres somos más teteros o culeros A vos, ¿qué te elogian más? Generalmente son los piropos a la cola Con esa colita mamita y ahí vienen los piropos fuertes Muy dulces Muy duros, que no son para esta hora No son para la televisión abierta por lo menos Para mí miran más la cola Y mirá, bueno, la verdad que al sol es algo que siempre convenís y es lo primero, ¿no? Una cola manzanita ahí, si estás firme, ¿no? ¿Qué es la cola manzanita? ¿La cola firme sería? Sí, la cola así como chiquitita pero paradita, no sé, me parece que así tipo redondita ¿Cuál es tu vínculo con la ciencia ante todo? No, no, ninguno, ninguno Experimenté varias cosas en la vida, no sé si están en ese... Esto vale, sí, sí, vale Ah, sí, vale, entonces tengo un vínculo muy fuerte Necesitamos ahora que te prestes, no te vamos a objetualizar porque no estamos a favor de objetualizar a las mujeres Pero sí lo que necesitamos es que prestes tu cuerpo para la ciencia ¿Estás dispuesta? Yo si es para la ciencia, estoy dispuesta Yo cuando era chiquita era fanática de la ciencia natural Así que esto es mi tema Después dicen que la ciencia es aburrida ¿Vos es mi amigo Vicky o estás bien ahí? Sí, ya me... ¿Estás bien ahí? ¿Segura? Sí Perfecto Te dejo entonces con el fotógrafo Estoy en plena ciencia, por favor Es verdad, se está dedicando a la ciencia ¿Cuál están? Claro Este experimento que ustedes hicieron y que nosotros ahora estamos recreando ¿Puede ser considerado un experimento sexista y machista? No, no es machista Es una discusión que por supuesto nosotros nos dimos Y es una discusión que sabemos que genera en realidad Nosotros estamos convencidos de que es un experimento que había que hacer Porque es una pregunta que todos tenemos Y para mí una pregunta que todos tenemos es mejor responderlas Y no ignorarlas o negarlas Doctor, ¿cuáles son los principales motivos por los cuales una mujer decide venir a un consultorio Y efectuarse una cirugía mamaria? Bueno, evidentemente la presión que hay en la sociedad en estos momentos acerca de la estética Y de la cirugía plástica Hace que la mujer cuando no se siente segura o no se siente contenta con su cuerpo Busca la consulta de cirujano plástico ¿Sabemos aproximadamente cuántas operaciones se hacen en la Argentina al año de prótesis mamarias? Nosotros tenemos un cálculo que son aproximadamente entre 15.000 y 20.000 cirugías de mamas ¿Le ha pasado tener que enfrentarse con situaciones en las cuales una mujer que por su contextura física Exigía o demandaba cierto tipo de prótesis que no se correspondía justamente con ese cuerpo? Es lo más habitual Muchas veces y sobre todo en esta época de la historia de los implantes de mama La mujer viene en busca de tamaños grandes Ahora, es algo un poco artificial La mama tiene que tener una contextura y tiene que tener un tamaño que es armónico al tórax Hay pacientes que se operan y que quieren cada vez más, más, más y pasan por 3, 4 cirugías Bueno, uno tiene que ser el encargado de decir no a esa paciente Etapa fundamental de todo este estudio El laboratorio, ¿qué es lo que ustedes hacen acá? Nosotros acá traemos a alguien que va a hacer el experimento Se va a sentar en una silla que está acá, va a apoyar la cabeza acá adentro, va a estar mirando este monitor Donde lo que va a ver es una mujer del lado izquierdo, una mujer del lado derecho Si dice cuál prefiero, prefiero la de la izquierda o prefiero la de la derecha Y la clave de todo esto es que nosotros no le pedimos que elija entre tetas y culos Porque no queremos que él dé su relato explícito Lo que hacemos es le pedimos elegir entre la izquierda y la derecha Y nosotros nos fijamos dónde mira para tomar esa decisión Ah, ok, entonces la pregunta es, cuando la persona se sienta acá, la pregunta es ¿Cuál de las dos preferís? Claro, y no hay ninguna pregunta respecto de qué vos preferís para tomar esa decisión Pero ustedes van chequeando que con la vista Nosotros tenemos una cámara ahí, que es una cámara que su virtud es de ser rapidísima Toma mil cuadros por segundo, que sigue muy precisamente la trayectoria del ojo Lo que nosotros queremos ver es que a partir de esa trayectoria A partir de cómo vos dirigís esta mirada, cómo vos coordinas tu mirada Poder adivinar tu preferencia Adelante Se sienta ¿Qué te estamos pidiendo? Se sienta la vez que inmediatamente encontramos la, detectamos la posición de los ojos Tienes que elegir cuál de las dos mujeres te parecen más bonitas, apretando el mouse Y vamos, arranca el experimento Ahí estás viendo los ojos de él, ahí elige De vuelta otro par, otra elección Y lo que vas viendo es cómo se mueve la posición de los ojos Cada uno es un ojo, el que dice L es el ojo izquierdo, el que dice R es el ojo derecho Lo que estás viendo es cómo muy rápido, en dos segundos él en realidad hace una secuencia de que miro acá, después acá, después acá, después acá Y esa es la secuencia que nosotros estudiamos Yo te voy a decir primero a vos qué es él y después le preguntamos a él qué es Dale, a ver Para mí claramente, pero sin lugar a dudas es Para mí claramente Claramente, no hay duda Estamos, estamos, tenemos el mismo ¿Estamos de acuerdo? Digo, entre científicos nos entendemos Y estamos en el mismo experimento Agustín, si vos tuvieras que definirte, ¿qué sos más tetero o más culero? Eh, yo creo que un poco más culero Muy bien Mariano, ciencia a la obra Adelante, bueno, Abel tiene que, va a haber dos mujeres y tiene que elegir sencillamente cuál de las dos le parece más bonito Adelante Ya sé perfectamente Acá nuestro Listo, está bien Tranquilo, tranquilo Si quieres seguir, puedes, pero Para mí claramente A ver, primero decílo vos, porque quiero ver, porque Quiero ver cuál de los dos está más vinculado con la ciencia también ¿Vos qué decís? Mirá para ahí, a ver cuál decís vos ¿Cómo? ¡No! A ver, vamos a ver Estamos en discrepancia Estamos en discrepancia Estamos en discrepancia Dale, vamos a preguntarle todo el sabiendo ¿Usted qué diría más? ¿Que le gustan más las colas o le gustan más las tetas? Quiero decir, ¿usted qué se define? ¿Como culero o como tetero? Supuestamente como tetero No hay que discutir con la ciencia Mariano, ¿por qué me equivoqué en el diagnóstico? Porque el truco es saber qué es lo que hay que mirar de la mirada ¿Y vos qué es lo que mirás de la mirada para saber cuál es la preferencia de la persona? Y la mirada más indicativa es la última Entonces, aun cuando tengas un montón de miradas arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda La última es la que realmente revela la preferencia ¿Esto que me vas a pasar ahora, qué es? Es la secuencia de la mirada de él pasada en cámara lenta El tiempo está pasando lentísimo Todo esto que estás viendo sucede en un segundo Ves que mira las colas, acá mira los pechos, vuelve a las colas otra vez Parecería como que en realidad mira todo Pero la última de todas, mira los pechos y ahí decide Bien, sabemos que una de las tantas virtudes que tienen los políticos Es la capacidad discursiva ¿Coincide conmigo? No sé bien qué son los políticos Ah, es cierto, sí, una gente que se dedica a... No tanto, en una época había más afán por el discurso Hoy hay más afán en general Muy bien, va a haber mujeres Algo que a todos nos perturba Y va a tener que decidir Va a haber, en realidad no va a haber exactamente mujeres Va a haber una especie de recorte de algún prototipo muy estereotipado de una mujer Pero eso se dará cuenta Uno a la izquierda, uno a la derecha Y lo único que tiene que elegir es cuál le parece que es más bonita ¿Por ideología? No, sin ningún tipo de concepción política, ¿no? Hay ideología Hay ideología Hay ideología Hay ideología estética Por supuesto Muy bien, exacto De eso se trata el experimento Bueno, estamos listos, doctor Tellerman Bien Cuando empiecen a ver imágenes Usted simplemente elige cuál le parece más bonita Con el botón del mouse Adelante Yo creo que ya estamos en condiciones ¿Vos estás? Yo creo que sí Para mí claramente, claramente Jorge Tellerman milita, sin lugar a dudas, en las filas de los ¿Está claro para Mariano Silva? Estamos de acuerdo Tellerman, antes de todo Qué momento Qué momento, ¿no? Si usted tuviera que definirse, Jorge Tellerman Sí Tuviera que, en una situación de vida o muerte, definir ¿Qué le gusta más en una mujer? ¿A qué le da más importancia? ¿O el busto o la cola? Al venir o al ir Al venir o al ir O espere Usted, ¿qué fila militaría? Si tuviera que militar en última distancia ¿En las filas de los teteros o en la fila de los colegas? ¡Tan, tan, tan! Azca de iras ¿Sí? Azca de iras Bien La parte Porque no es teteras Es mucho más que un culo Sí Es mucho más que un culo Se trata de algo mucho más complejo Tiene que ver con la idea De la fertilidad de la mujer Son unas curvas Son unas sinusidad Y un 60% de los argentinos Prefieren los culos que las tetas A todos nos parece entretenido, divertido Este estudio y sus resultados Pero más allá de eso ¿Cuáles son las consecuencias prácticas Que pueden tener los resultados de este estudio? Y lo primero que pensamos todos Cuando decimos esto Es que las minas están gastando mal la guita Porque hay tanta operación de tetas Y nosotros encontramos en realidad Que los tipos son culeros Eso está mal también Porque operar las tetas es más fácil Pero creo que el tema de la operación La cirugía estética Es una reflexión que tenemos que hacernos Evidentemente tenemos una presión del gusto Tan fuerte que haya una cantidad enorme De mujeres Pasen por un quirófano O pasen horas en el gimnasio Simplemente para cambiar su forma En fin, más allá de todo chiste Más allá de todo culito Y toda tetita queremos agradecer y aclarar Que Mariano Sigman es licenciado en física Y a su vez jefe del laboratorio De neurociencia integrativa de la UVE Y tiene un grupo de gente Que trabaja principalmente Investigando el cerebro Y a la hora de percibir y elegir Exactamente Y tiene problemas para llevarse el trabajo a casa Después de lo que vimos Exactamente ¿Quién no se llevó alguna vez un culito a casa? Y claro Sí, por supuesto Pasemos a lo que sigue, Ille Que es el espacio de nuestro querido Andrés Kirsten Sé que sé La respuesta a grandes preguntas Sigue Andrés con esto de Tratar de probar Si aquellas cosas que vemos en el cine Pueden llevarse a la práctica en la vida real Hoy se mete puntualmente Con las estafas de Nueve Reinas Perdón ¿Cuándo vamos a blanquear Que lo quieren eliminar de este programa? Bueno, lo vas a ver en el final de la nota Hubo un intento muy claro de la producción Por eliminar a Andrés Kirsten Pero, ¿saben qué? No lo lograron Sé que sé Desde que nacemos hasta que morimos Vivimos permanentemente Buscando respuesta a todo tipo de preguntas ¿Se acaba el mundo en el año 2012? ¿Realmente se apaga la luz cuando se cierra la heladera? ¿Cómo se construye un rascacielos? ¿Puede la voz de un cantante lírico romper una copa? ¿Exigió el rey canilla? ¿Por qué los tenistas pican la pelota antes de sacar? ¿Es posible aguantarle un round a un boxeador profesional? Para no quedarnos con la duda CCC Como espectadores de cine Nos encontramos con típicas escenas Que se repiten de película en película Por eso nos preguntamos ¿Estas situaciones son posibles en la vida real? En este CQC Seleccionamos algunas escenas clásicas Para ponerlas a prueba Un clásico de la filmografía argentina Es sin duda Nueve Reinas En esta película se retratan Varias escenas de engaños En CQC Seleccionamos dos escenas Para comprobar Si pese a la popularidad de difusión de la película Hoy es posible realizarlas Intentamos develar la pregunta Responder la pregunta De si esas escenas Donde hay pequeñas situaciones de estafas Por ejemplo El cuento del tío con el portero eléctrico El billete con el que se paga un café en un bar Es el uruguayo ¿Cómo es la? Le dicen el uruguayo ¿A la uruguayo le dicen a esa? Sí Si esas dos escenas se pueden hacer en la vida real Se hacen, se hacen todos los días Lo que pasa es que supongo yo Desde la aparición de Nueve Reinas La gente abrió un poquito más los ojos Estuvo un poco más atenta ¿Sabés si estas acciones estuvieron inspiradas en hechos reales? Sí, sí, sin duda Son todas reales Todo eso se... Y había muchas más que quedaron Fuera de la selección que hizo Bielinski en ese momento Porque, bueno, se hubiera llevado cinco películas E intentar contar todas Estamos con Gino ¿A qué te dedicas? Soy actor, che ¿Viste Nueve Reinas? Vi Nueve Reinas Porque en este CQC nos estamos preguntando Si las escenas de estafas cotidianas Que se pueden ver en Nueve Reinas Son posibles de realizar en la vida real Actualmente me parece que estafar a alguien Es bastante difícil, no sé Bueno, pero vamos a probar Vamos a probar con la siguiente escena Entrá, pedí un café ¿Para ir con esto? Y salí No me conoces ¿Entré ese vuelto que me tengo que ir? ¿Qué vuelto, señor? El de los 100 pesos que te di hace ya 10 minutos No, usted no me dio nada, señor Dale, en serio, dale que estoy apurado, dale Señor, usted no me pagó ¿Qué te pasa? ¿Tenés mucha mesa que atender? ¿Quiere que yo te ayude? ¿Encargado? Señor, usted no me pagó ni con 100 pesos ni con nada No griste, por favor No me diga lo que tengo que hacer, ¿encargado? ¿Pero qué pasa? Acá el señor dice que me pagó y no es cierto ¿Qué? ¿Me estás llamando mentiroso? No, 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 señor Debe ser una confusión ¿Qué confusión? Ninguna confusión Tomé un café y pagué con un billete de 100 No tengo tanto para confundir Me tenía dos, ahora tengo uno Pero bueno, fíjese bien A lo mejor se confundió Otra vez con la confusión No hay ninguna confusión Mire, mire Tenía dos billetes y ahora tengo uno Ah, mire Ahí está Se le cortó la punta Al billete con el que pagué se le cortó la punta Hágame el favor, fíjese en la caja Si tiene un billete al que le falta la punta Dejémonos de joder que estoy apurado Vamos ¿Qué pasa? Tu parte ¿Te gustó? Y con este billete de 100 Vamos a hacer lo que acabamos de ver ¿Ahí? Uy, me cuesta tanto esto Poner a un judío a un cortado de un billete, viste Bueno, vos te llevas esto Y yo me quedo con el grande Venimos a un bar con el equipo de producción Vamos a pedir algo para tomar Y después pagar con el billete al que le falta un pedazo Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Te pedimos un agua tónica ¿Y vos qué querías? Yo te pido un cortado ¿Cortado? ¿Un jarrito? Sí Gracias Gracias ¿Te podrias pedir ahora mismo la cuenta? Sí, gracias 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 Ya, te regalo Vale, gracias Llega ¿No tenes otro? ¿Por qué? Porque tiene la punta roca Seguro, ¿no? ¿Quedes preguntar bien si no podemos hablar con eso? No, seguro, pues no puedo Porque si vos se lo das al gerente De la sucursal así No se lo da el bueno Sí, lo mantenemos así ¿Hay que lavar los platos? No Pregunto, eso sí lo preguntaste No pudimos ni empezar Porque el mozo no nos aceptó el billete Pero está roto Bueno, tío Sí, ¿me podés traer el vuelto? Eh, no me pago ¿Cómo que no? No, no me pago Si hace un ratito te pagué No se, se equivocó No puede ser Escuchame una cosa A ver, esperá Esperá Déjame ver Acá está, mirá Tenía un billete de 100 Yo Este cambio Te pagué con uno de 100 Tenía dos billetes de 100 Es más, mirá Pará, pará, pará Pará, pará Mirá Fijate, acá tengo el pedacito del otro billete Andá y corroborá lo que tenés en la caja Que seguro es ese ¿Cuántas veces me quisieron hacer esto? Pero no, no No me lo pagaste ¿Qué pasó acá? Hola No, que el señor se confundió Dijo que me pagó Pero en realidad no me lo pagó Pero tenemos que aclarar algo Sí, decime Estábamos representando una escena muy conocida De la película Nueve Reinas Sí En el caballero a propósito Quería Quería convencerte Que ya te había pagado Cuando no había ocurrido ¿Entendés? Claro, sí, 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 entiendo ¿Alguna vez te quisieron hacer esto? Y varias veces Varias veces ya me quisieron enchufar Mirá, claro, te pagué No te pagué Esta ya es conocida entonces Ya es conocida ¿Vos creés que la película Nueve Reinas La hizo aún más conocida? ¿Dice que ustedes los mozos estén más advertidos? Estamos más atentos a eso La película Nueve Reinas Hizo un servicio social para los mozos Podríamos decirlo así Bueno, Gino Tuvimos mala suerte No salió Nuestro botín asciende a cero, ¿no? Evidentemente sí La verdad fue toda una frustración esto Pero bueno Porque los mozos están advertidos Están advertidos, efectivamente Es muy difícil hoy engañar o timar a los mozos Exactamente Después de haber visto la película Más difícil todavía Sí, por supuesto Estoy de acuerdo con vos Todos hemos visto infinidad de películas En que el héroe atraviesa una lluvia de balas Y sale ileso ¿Es esto posible en la vida real? Contanos a qué te dedicas Administro un campo de paintball en Palermo Donde se juntan grupos de chicos Y simulan un juego donde se tiran pelotitas de pintura Sería como un enfrentamiento entre dos bandos Con armas que largan bolas de pintura Sí, son marcadoras que tiran bolitas de pintura Que te impactan y te dejan pintado Venimos a recrear a tu campo Esa típica escena de película de acción En que el héroe atraviesa una balacera Le disparan de todas partes Y sale ileso ¿Es esto posible? Es casi imposible que salga ileso Pero yo quiero probarlo igualmente Yo creo que tengo la velocidad como para Y la agilidad para escapar a las balas Dale Lo voy a hacer en un trayecto de 10, 20 metros Voy a tener cuatro tiradores enfrente Exacto, lo intentamos Estamos en el terreno de combate Que intenta imitar a una locación de película De una película de acción Me voy a cambiar y vuelvo listo para entrar en combate Apostados en este terreno se encuentran cuatro francotiradores Son mis productores Me tienen bronca porque les pido comida todo el tiempo Ellos van a intentar impactarme con balas de pintura Yo voy a hacer el trayecto para rescatar a la muchacha, la heroína Tal como ocurre en las películas de acción Y voy a evitar ser impactado Uy, no tengo municiones Pero la heroína me espera ¡Vancá! Llegué a rescatarte ¿Estás preparada para salir? No sé, pero vamos ¿O vas vos adelante y yo atrás? No me tenés que proteger vos a mí Yo voy adelante entonces, vení Mirá, mirá cómo quedé Quedó demostrado que esa escena en donde el héroe atraviesa una balacera y sale intacto Es inverosímil, no tiene ninguna posibilidad Si esto hubiera sido una escena real Yo hubiera quedado hecho un colador Y hubiera sido incapaz de rescatar a nadie Pará, basta Esta nota quedó en la historia de los 600 programas que se crucé Como la única nota donde todos los productores querían ir Sí, 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 se peleaban por eso, ¿no? Y querían balas de verdad Dios mío, y hubo un último tiro que me parece que fue directo a... Bueno, no, salgamos de esto, vayamos a la política Y Macri a un paso del juicio oral, no por el homenaje a Arjona No, aunque sería motivo para otro juicio, ¿no? Me parece Esto tiene que ver con el caso de las escuchas ilegales en la ciudad Presten atención porque esto sucedió esta mañana en la conferencia de prensa de Mauricio Macri No solo nos habla él, sino que hay importantes definiciones de Rodríguez Larreta Sobre una posible alianza con Scioli, ¿viste? Que también se movió mucho el avispero dentro del peronismo en esta semana Así que veamos qué nos decía Mauricio Macri con respecto a la posibilidad del juicio oral Sobre el caso de escuchas telefónicas en la ciudad de Buenos Aires Y ahora estamos en Córdoba y Callao, donde en minutos va a llegar el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri junto a Ricardo Arjona Porque hoy homenajean al cantante con una baldosa en esta esquina Quiero hacerle una pregunta también del tema del momento Esta interna que parece que hay de Scioli con Mariotto Que se lleva mal, ¿qué pasa? ¿Qué sí? Pero no pasan esas cosas No, pero no, se están matando, no sé por qué, no entiendo En vez de laburar para la gente, de olvidarse de interna, se están peleando En un futuro, haciendo así como periodismo de anticipación 2015, Scioli Macri o Macri Scioli, ¿cómo va a ser la fórmula? No, ninguna chance, Macri con Scioli no Scioli es K, Scioli es recontra K Fue vicepresidente y gobernador de la provincia de Buenos Aires ¿Cómo olvidarme de Marta? La letra plasmada en la baldosa de Ricardo Arjona ¿Cómo olvidarme del Borda, que no tiene gas? ¿Cómo olvidarme de las escuelas a las que se le cae el techo? Pero bueno, hoy es ¿cómo olvidarme de Marta? Por Ricardo Arjona Mauricio, una palabra Mauricio Esto de Arjona, para captar el voto de la cuarentona, de repente Y yo que, la de mío es en las de 80 para arriba Pero por eso, alguna canción de Arjona se sabe, porque lo vi emocionadísimo Cánteme una canción, cánteme un poquito No sé ninguna, no lo puedo creer Vamos, vamos, nada, ni una Vinimos al barrio porteño de Villacrespo a buscar el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, luego de que se hiciera pública la elevación a juicio oral Sí, 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 con una cara de dormido Siempre viene con cara de dormir, el pelo mojado Eso me da duda ¿Vos pensás que vamos a poder hablar con él? No No hay chance No ¿Va a tener que ir a declarar a juicio oral o no? Para mí que sí, ellos dicen que están esperando el requerimiento del fiscal Pero ya para mí no tiene chance Macri No, no le pones muchas fichas a que quizás, bueno, esto se dilate, tarde más tiempo y eventualmente se resuelve adentro, no sé, los tiempos de la justicia Como mucho dos meses, pero va a juicio oral Mirá, ya está vaticinando fecha dentro de dos meses, Mauricio que declara lo culpable No, por lo tanto no, primero tiene que ir a juicio oral Ministro Lombardi, ¿qué pasó con Mauricio? ¿Va a tener que ir a declarar a juicio oral? No, me parece que es una arbitrariedad más de la que se tiene acostumbrado a su ser vida Bueno, pero él está procesado desde 2010 Es la arbitrariedad que tiene ocupada su ser vida Es un ser vida, pensá quién es ese juez Pensá en todo lo que hizo, pensá que es el que lo sacó a Kirchner de la denuncia de enriquecimiento ilícito Pensá eso, no te muevas de eso, ahí tenés la pista de todo ¿Está de acuerdo con lo que dijo Larreta de que es una persecución por parte del gobierno? Yo digo, en este caso es evidente que se manipula a jueces, es evidente ¿Qué opina usted de esto? ¿Está de acuerdo con que es una persecución? Vamos la semana pasada, ¿no? Subte, justo Yarví ayer pone el precio a los shock lender Y hoy... Y le pone el precio Macri ahora Y hoy... No, no lo puede poner el precio Va a ir a juicio oral, los dos pedimos el juicio oral El año pasado, el 20 de junio, pedimos el juicio oral Así que creo que va a ser muy establecedor ¿Va a hablar, Mauricio, ahora? Sí, sí, agradable ¿Está de buen humor o estaba medio enojado? Ah, bien, de buen humor Bueno, vamos a guardar, entonces ¿Están de buen humor? Porque hoy fue un amanecer difícil, ¿no? ¿Por qué? Con esta noticia La señora linda que está, tenemos un lindo día Pero Mauricio Macri tiene que ir a declarar a juicio oral ¿Cómo sigue esto, Horacio? Pero no hubo ninguna novedad Hace una semana, cuando Mauricio hizo una conferencia de prensa Dijo que iban a seguir usando la justicia para hacer política Con lo cual, por desgracia, ¿no? Pero no nos sorprende para nada Pero a ver, yo lo escuchaba recién a Mauricio Macri Y él dijo que, bueno, que la presidenta está detrás de todo esto Que los jueces... Que es una conspiración en su contra, ¿no? Es como, suena un poco... Telenovelesco, ¿no? Mirá, es una manera que usa la presidenta para hacer política también Que es usar la justicia Así como también dijimos hace una semana Anunciamos que va a haber un paro del subte Porque ella no se sienta a negociar Y hoy tenemos una cantidad de gente que está complicada Bueno, pero los del subte también piden que Macri se haga cargo del subte Justamente, es parte del reclamo Para que Macri se haga cargo tiene que haber un acuerdo Pero con respecto a esta causa puntual de las escuchas Mauricio está procesado desde 2010 Hace dos años, dijo que lo mejor que podría pasar Es que haya un juicio oral y público Él dijo, lo pidió Hagamos un juicio oral y público para que todos puedan... Si se arrepiente, porque como con el subte también que lo pidió Ah, no se da mala ley, no se da mala fe Lo que sí es cierto, también dijo hace una semana Que iba a volver a la justicia Iban a volver a usar la justicia para hacer política, así que... ¿La verdad piensa que la presidenta está detrás de todo esto? No tengo duda ¿Esto complicaría sus aspiraciones presidenciales, Mauricio? Si me guío por el 64% acá, nadie te creyó ¿No pensó hacer una fórmula en conjunto con Scioli? Macri Scioli, Scioli Macri Es conmigo ¿Conmigo? Bueno, es para, cuidado Conmigo, dice, bueno Yo no tengo muchas aspiraciones presidenciales Tengo aspiraciones de tener una declaración con Mauricio Macri Y lo conseguimos, allí se va, breve Pero, importante En fin 23.30, pasaditas nada más A la vuelta hay un top 5 que es imperdible La verdad que sí Así que si estás ahí, solamente un pichín No te muevas de ahí, no cambies a América Que ya venimos, dale No te muevas de ahí, no cambies a América No te muevas de ahí, no cambies a América La comedia elegida por los argentinos Muy buena, muy buena película Vengan a verla, está genial Este es el rato de risa El cine era un escándalo American Pie El reencuentro Jim, the little see-through Grind Aquí estamos de vuelta, querido Guillermo Muy apurados Tenemos muy poco tiempo Así que le pido al señor locutor Que haga lo suyo rápido Por favor Este es el Top 5 De la televisión argentina El top 5 Que hoy, miren No los vamos a hacer esperar Les damos el plato fuerte de entrada Nuestro sexólogo de cabecera De Canal 26 Al palo En el puesto número 5 Sí, hoy vamos a explicar Cómo funciona la bomba de vacío Que muchas veces se ha escuchado También hay muchos mitos Muchos prejuicios Que tenemos para hacer la demostración El almohadón Lo más parecido posible a la realidad Y acá tenemos la bomba de vacío La bomba de vacío, como se ve Es un tubo de acrílico Que por este edificio Se introduce el pene Cuando está flácido, ¿no? Antes de la erección Lo introducimos Este cuesta un poquito más Claro Lo que puede costar Uno natural, ¿no? Claro Ahí entra Ahí están riendo detrás de cámara Ahí, ¿no? Ahí está Se introduce ¿De a poco? Se apoya la base Ajá Para que no filtre aire Para que no entre aire Sí Y se va bombeando aire Que justamente Son las máquinas que toman la presión, ¿no? Claro, es el mismo mecanismo similar Y así Vamos Generando Presión Para que de a poco La sangre vaya Irrigando Los cuerpos cavernosos del pene Y se produzca la erección Obviamente Como este es de lana No va a haber erección Claro Llega a haber erección Y ya directamente sería Imagínate, ¿no? Bueno Una vez Que logramos llegar A la erección total Acá hay un botoncito Que lo que permite Es liberar el aire Para poder Sacar el pene De dentro de la bomba Así Y en ese momento Se supone Bueno, algo se alargó Ay, qué dolor Ay La verdad que no lo probé Pero viendo cómo la sacaba Me dio un dolor Te digo que le usás la bomba a eso Y termina Se convierte en bufanda Totalmente Hay que reconocer Que hay que parar Una pistolita al crochet, ¿no? Y quién se sentará en ese almohadón Pero sigamos Sigamos, por favor Por Dios Y ahora sí lo lindo Es que Anabella No deja de sorprender Porque llevó A un tipo que pinta Ajá Pinta boletos El tema que cuando el tipo Se concentra no habla Con lo cual la entrevista Fue así, mirá Cuéntanos ¿Cómo empieza esto? Eh Empieza En los bares El boleto de subte Sería este ¿No es cierto? Entonces, él empezó A juntar esto Bueno, una vez que se dio cuenta Que tenía unos cuantos Se empezó a pintar así Y ahora pinta esto ¿Querés hacer una hora Y seguimos charlando? No, no Como quieras Bueno, dale Pinta, pinta Pintate algo A ver ¿Cuánto tardás En pintar un boleto? No, a veces Tardo mucho Porque lo voy sacando De a poco ¿Viste? Bueno, ¿podemos charlar Mientras pintás O te distraes? No ¿No podés charlar? No Cagamos No podés charlar El tema que a mí Viste Como que Si pintamos Y no hablamos Se me cae la nota ¿Viste? Sí Yo te explico Como opción Si no hacemos algo Que la gente le llame la atención Se va Y mira otro canal Después yo tengo quilombo Ey, chao No me digas ¿Y qué querés? No puede todo tipo No, claro Una cosa a la vez Aclaremos que pintar boletos de subte No es ser un artista ándar No Son cosas diferentes A mí me parece que es mucho Para falsificar y no garparlo Es mucho Es demasiado Es demasiado Pasamos a lo que sigue Guillermo, querido Por supuesto, claro Que es, por supuesto El puesto número 3 Y nos encontramos aquí Con el gran cacho El gran cacho castaña Y un comentario de esos Lindos, lindos Y muy probes De sobremesa Sí, sí Con qué rubro de mujer Te ha ido mejor Con cantantes Con actrices Con modelos Con vedete ¿Cuál ha sido? Conductoras ¿O cuál es ese rubro Que a cacho castaña Así como lo debilita Veo a este tipo de mujer Y nada Y caigo Depende del estado De conmoción cerebral Que tenga O del momento de la vida O del momento de la vida De repente Lo que pasa Que todas las mujeres Son iguales A la verdad Cambian el nombre Y el signo del zodíaco Pero en el fondo Son como Son todas iguales Y me Siempre buscan lo mismo Buscan cambiarte Se ponen contestadora La querés matar No la podés matar Por eso Cuidado con los trabas Te planchan la camisa Como nadie Mira Está planchada Los partidos Junto con él Le podés pegar No, no Cacho no También te la pueden devolver Yo creo que son los casos De sincericidio Me parece en televisión Cacho por favor Basta Te pedimos por favor No es necesario Para qué Seguí cantando Cacho Exactamente Y si no Seguí hablando Pero no como lo hace Natalia Fácil Que parece que quiere cambiar En el diccionario De la Real Academia Española Ajá ¿No lo sabías? No Por favor Mirá Juan Entonces la verdad No me quiero amargar Con estas cosas Para Nati Y no voy a permitir Que nadie me falte el respeto ¿Entendés? Santi Y tampoco me voy a callar Porque que me tengo que callar Sí Estoy enchufada No, no, no Me parece Me encanta esta nueva fase Que habla Y va al frente Y discute por lo que quiere Que le corresponde La que habló de vos Y sin hipocridad Hipocridad ¿Cómo? Hipocridad Bueno Natalia Es lo mismo Sí Ahora que reapareció en los medios Podría probar de reaparecer en la escuela Exactamente Yo creo que decía que aparecer en la escuela Me parece que nunca fue Y bueno A hipocridad igual va con H También Exactamente Si algo le faltaba Lo dijo con H Perfecto El puesto número uno El cierre del top 5 del día de hoy Tiene que ver con La gente de cuestión de peso Que sigue encontrando formas De humillar a gorditos Cada vez más ingeniosas Véalo Ahí está Sergio llenando la bañera Ya pongo una primera bolsa de hielo Hay una cantidad de tratamientos nuevos Que se están haciendo para bajar de peso Y nosotros vamos a hablar Sobre las ventajas y desventajas Que tienen estos tratamientos Está bajando ahora hasta en 12 grados Está bajando cada vez más Porque está enfriando De a poquito en lo que su cuerpo Se va adaptando al frío Te puedes apoyar atrás Te puedes leer el rocío Bueno, el agua ya bajó A 7 grados Está por debajo de los 7 grados y medio Y te pregunto ¿Eso es bueno para la circulación de la sangre? No, eso no es bueno Sí, ni tampoco en tiempos tan prolongados Sí, eso es malo El peso de rocío Cuando empezó cuestión de peso Antes de meterse en una bañera con agua helada 82 kilos y medio ¿Sirve esto para bajar de peso? ¿Cuánto pesa ahora rocío? Una hora y media después 82 y medio Subiste 200 gramos 82, 700 Ni siquiera bajó Nosotros queríamos mostrarlo Porque sencillamente Es un disparate Es un verdadero disparate Es una cosa delirante No lo aconsejamos Desde ningún punto de vista No sirve absolutamente para nada Entendí mal Hiciera algo que no sirve para nada Entendí que el frío Te aumenta de peso Lo sé Pero si era Metiera un hombre Algo se iba a chicar seguro Exactamente Juan Si te va bien a vos Me va a ir a mí Lo mismo Guille Si me permitís Bueno, felicitaciones Y gracias a todos los que trabajaron En estos 600 programas De Caiga Quien Caiga Claro que sí Especialmente a Cune Y a Diego Gebel Que comandan este barco Hace tanto tiempo Muchas gracias No lo va a decir Pero estuvo 600 programas Remándose Cusim Mereza un enorme aplauso Vos también, Guille Vos también Muchas gracias Que tengan una muy buena semana Muy buenas noches Volvemos el miércoles que viene Próximo miércoles Con más Caiga Quien Caiga 2012 Chau Y ahora animales sueltos Se quedan con Alejandro Espantino Muchas gracias Quedate por ahí Chau 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 Chau